Ya saben que, por lo general, me gusta preguntarles, entonces, por si hay algún problema con el audio, pues me pueden escribir su respuesta, ya saben, no hay mucho problema con eso. Hoy sí les voy a poner una presentación. De hecho, va a ser nada más para reforzar lo que les estuve dictando ayer y lo que estuvimos más o menos platicando sobre las características de los seres vivos. Realmente es algo muy sencillo, me dio gusto que, bueno, muchos participaron. Realmente es muy intuitivo todo lo que tiene que ver con las características de los seres vivos. Entonces, Emiliano, ¿me escuchas? Sí. Ok, Emilio. ¿Te acuerdas que habíamos visto las características de los seres vivos, pero las empezamos a ver como unos puntos, como unas oraciones, por ejemplo, como que los seres vivos producen más seres vivos? Entonces, ¿te acuerdas de ello o te acuerdas de alguna? Sí. ¿De cuál? A ver, dime. Todos los seres vivos son seres vivos. ¿Todos los seres vivos qué, perdón? Todos los seres vivos son seres vivos. Ok, y por ejemplo, Emilio, ¿cuál sería la característica o la palabra clave que definimos? ¿Puedo revisar tus apuntes, eh? No me enojo. El crecimiento y el desarrollo. El crecimiento y el desarrollo. Ok. ¿Te acuerdas cuál era la principal, eh? Pues ahora sí con lo que nosotros podemos describir fácilmente el crecimiento. ¿O cómo lo definirías tú con tus propias palabras? El tamaño. Exactamente. El aumento en tamaño. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Caro, ¿me escuchas? Carolina Montalvo. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Caro. Ahora, ¿te acuerdas de alguna otra? Bueno, dentro de esa misma que estamos viendo de las características que nos mencionó Emilio, nos dijo crecimiento y también estaba desarrollo. ¿Recuerdas más o menos cuál era la idea principal del desarrollo? Tenemos que crecimiento es aumento en tamaño, pero el desarrollo tiene otra característica. ¿Cuál sería? Tamaño y forma, ¿no? Su forma van cambiando. Recuerda más que forma, la forma siempre está ligada al tamaño, entonces nunca confundamos eso. Tamaño y forma siempre va a estar relacionado al crecimiento y desarrollo ya sería como que madurez del organismo, ¿ok? O sea, ¿cómo pasa, por ejemplo, de ser un huevo, de ser un feto, a ser una larva, un niño, una ninfa, por ejemplo, en el caso de algunos insectos, hasta que ya se convierten en adultos, ¿no? Una persona adulta, un insecto adulto, ¿ok? Entonces, el organismo va madurando hasta que en algunos es alcanzar la madurez sexual, en algunos simplemente es parte de su desarrollo normal y lo mismo pasa con las plantas. Entonces, habíamos visto que iniciamos, la semilla es como el bebé, ¿no? Adentro de la semilla está el embrión de la planta, cuando termina, sale una plántula, que esa plántula es como que la planta bebé y se va desarrollando conforme pasa el tiempo. Cuando la planta logre producir sus primeras flores, significa que ya es adulta y que ya alcanzó su madurez sexual. Entonces, siempre que ustedes vean una planta con flores, sepan ustedes que esa planta ya es adulta porque ya se está reproduciendo. Las flores es la parte reproductiva de una planta. Cuando llegamos a la parte de plantitas, lo vamos a ver. ¿Alondra, me escuchas? ¿Alondra, brito? Gracias, Carla. Gracias a usted. ¿Me escuchas, Alondra? Ah, ok. ¿Recuerdas, Alondra? Ya nos dijo Emiliano que estaban, bueno, algunas características principales, que es como el crecimiento. Nos dijo Carolina del Desarrollo. ¿Qué otra? Puedes revisar tus apuntes, eh. Ah, ok. Muy bien, la reproducción. Exactamente. Jorge, Calvario, ¿es tu apellido? Sí, profe. Ok. Hola, Jorge. Jorge, ¿recuerdas cómo definir así súper sencillo reproducción? Sinceramente no estuve en clases anteriores, pero tengo pues... Ah, lo siento, lo siento que llegaste. Sí, profe. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Es que apenas estoy conociendo a tus compañeros igual. Entonces yo soy contentado que tomaste la clase ayer. No te preocupes, pero pues tengo como una idea que podría ser como... A ver, dime, cuéntame. Como la clasificación. Recuerda que, bueno, estamos ahorita en reproducción. Nos dijo Alondra que reproducción es una característica de los seres vivos. Ayer más o menos platiqué con tus compañeros, de hecho, así súper rápido. Bueno, ese es nuestro primer tema. Las características de los seres vivos. Platicamos que estaba el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la organización. De hecho, la clasificación pues también entra. Pero, por ejemplo, la reproducción, ¿cómo la definirías así con tus propias palabras? ¿O cuál es el objetivo de que un organismo se reproduzca? Pues, sinceramente, más para crecer el origen de cada cosa. Creo que te refieres, por ejemplo, a hacer crecer la especie, ¿no? Sí, casi, casi. Ok. No importa, Jorge. De hecho, hoy vamos a ver una presentación que va a servir para reforzar lo que vimos allá. Así que no importa que hoy sea tu primera clase, no es como si no te hubieras perdido. Dime, Abby. Este, dijo que la definición de reproducción, ¿no? Sí, a ver, me ayuda. Yo me acuerdo que usted dijo que los seres vivientes hacen a más seres vivientes. Ajá, esa era la idea principal. Y luego definimos ya como que del libro la palabra reproducción. Entonces, ¿recuerdas más o menos cómo la podíamos definir? ¿O no les dije esa definición de reproducción? Yo no me acuerdo. Sí se las dije, ¿verdad? Si la tienen ahí, la puedes leer, ¿eh? Pero a mí me gusta que lo digan con sus palabras porque tú realmente existen, vas a aprendérselo de amor. ¿Les permite crear descendencia? Sí, 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 exactamente. Muy bien, Coral. Ah, ya me acordé, que eres Coral. Sí, efectivamente, eso es lo principal para la reproducción. No importa si eres humano, si eres planta, si eres bacteria. ¿Para qué nos reproducimos? Bueno, nosotros los seres humanos siempre les damos el sentido pues como social y como sentimental a las cosas, ¿no? Así, bueno, no me reproduzco porque quiero tener un bebé, no una bebé y una familia, ¿no? Pero pues realmente el sentido de todo eso, independientemente de si eres humano o cualquier otro organismo, es para preservar la descendencia, ¿ok? O sea que, por ejemplo, tú puedas asegurar que tu especie siga sobreviviendo a lo largo del tiempo, sea planta, sea animal. De hecho, en algunos organismos la reproducción es muy marcada porque ellos realmente solamente se reproducen. Para asegurarse de que su especie continúe, como es el caso de las plantas. Por eso vemos que las plantas, cuando producen semillas, pues no te producen una semillita. O sea, te producen cápsulas con muchas, muchas y muchas semillas y todas tienen la misma probabilidad de germinar y de formar una planta nueva. Entonces, y lo mismo con los animales, ¿no? Ellos cuando se reproducen tienen temporadas, ¿no? Que es una temporada de reproducción y lo hacen todos al mismo tiempo. Para que al final todos den a luz al mismo tiempo y ahora sí que sean camadas de animales. Que aseguren que continúen, ¿no? Si es un delfín, si es un mamita terrestre, si son insectos. Los insectos ponen muchos huevos y es por lo mismo. Entonces, entender que exactamente como nos dijo Coralos para preservar la especie. Ana Giselle. ¿Está bien Ana o Giselle? O los dos. Más bien, disculpe. ¿Está bien Ana o Giselle o los dos? Giselle, Ana, solo Giselle, o no sé, quien quiera. Ok, Ana. ¿Qué otra característica? Ya nos dijeron reproducción, crecimiento, desarrollo. ¿Qué otra falta? La primerita, ¿te acuerdas? Bueno, era, la primera era sobre lo que son organizados. Exactamente. ¿Y te acuerdas que hablamos de cómo nos organizamos todos desde lo más pequeño hasta lo más grande? ¿Te acuerdas? Sí. Desde... ¿Cómo definíamos esa organización? Desde el conjunto de órganos que lo constituyen. ¿Cómo, perdón? Desde lo más, hasta la unidad más pequeña, hasta el conjunto de órganos que lo constituyen. Exactamente. Y por ejemplo, si pensamos en un ser humano, ¿cuál es su unidad más pequeña? ¿Te acuerdas? Piensa de que están formados tus órganos, tu piel. Sí. Un átomo. El átomo es lo más pequeño. Sí, muy bien. ¿Quién dijo, perdón? Yo. Ah, muy bien. Moleculas. A ver, Aislin. Moleculas. Las moléculas, exactamente. Y ahora sí, ya cuando las moléculas se juntaban, empezábamos a formar células, ¿se acuerdan? Y las células ya generaban tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y todos los sistemas ya formaban un organismo. Entonces, la característica de organización, como nos dijo Ana Giselle, vamos desde lo más pequeñito hasta lo que ya forma un individuo. En nuestro caso, empezamos con átomos, como nos dijo Aislin, y terminamos ya con todo el conjunto de aparatos y sistemas, ¿no? Digestivo, muscular, respiratorio, que ya forman, en nuestro caso, nosotros como individuos. Y pues bueno, vamos a ver que los otros animales tienen exactamente los mismos grupos de sistemas y aparatos. ¿Ricardo, me escuchas? Creo que no. ¿Estás por ahí, Ricardo? Se nos durmió. Bueno, no importa. Ahí está. Creo que no le sirve su audio. No importa, Richie. Quería preguntar sobre otra característica, pero no sé quién me puede ayudar. Pero alguien que no haya participado. Yo, maestro. Y que los hoteles vivos se adaptan a su entorno. Ok. ¿Quién me dijo? Perdón. Yo. Yo, yo. Yo. Ok, ya, ya, ya te dije. Ahí es que se pone un poco lenta mi compu, pero no alcanzo a ver tu nombre. ¿Cómo te llamas? Abigail. Ah, Abigail. Ah, es que recuerdo que... Yo no se va a ver tu buen nombre. Ya me acordé, ya me acordé. Ok, Abby. Entonces, ¿cuál me decías? ¿Qué es la característica? Los seres vivos se adaptan a su entorno. Exactamente. Y ahí la idea principal era la adaptación. Y cómo, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo definirla así con tus propias palabras? ¿Para qué sirve la adaptación? Sí, para que se adapten más allá, ¿no? Cabe el ejemplo del estanque. Ah, ok. Lo que habita en el estanque está adaptado tanto para vivir con mucha agua, tanto para vivir con poca. Así es. Vamos a ver que la adaptación es una característica que tenemos todos y nos sirve para poder sobrevivir y al mismo tiempo para que nuestra especie evolucione. Si nuestra especie sobrevive, tenemos la oportunidad de reproducirnos y que podamos evolucionar conforme va pasando el tiempo. Porque, como bien sabemos y pensamos, por ejemplo, en nosotros como especie, pues sabemos que éramos hace millones de años muchísimo más diferentes de cómo somos ahora. Y pues sabemos que es gracias a esas características. Entonces, les voy a proyectar rápidamente la presentación. Y, de hecho, voy a seleccionar a alguien de una vez para que me ayude a leer la primera diapositiva. Antes de que se me ponga más lento. Gracias. ¿Hay nada? ¿Me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí. Ok, Aina. Voy a compartirte en la pantalla la presentación. Y yo voy a compartirte en la primera diapositiva. Gracias. Bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Esperen un momento, chicos. Tengo unos problemillas técnicos. Me doy cuenta que mientras más personas somos, se pone esto un poquito más lento. De hecho, creo que no todos lograron entrar. Espero que no haya habido algún problema. Pero, pues, bueno, si ustedes saben de algo de sus compañeros, pues, díganles que no hay problema. Nada más que, pues, se pongan en contacto con... Igual si alguien llega a tener algún problema previo a la clase o después, con todo gusto me puede escribir. No tengo problema. Estoy abriendo otra vez la presentación porque si no, no la va a reconocer el classroom. No tengo problema. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, obviamente la irritabilidad en cuestión de temperamento también entraría sobre todo cuando se trata de luchar por un territorio una hembra como en el caso de ya mamíferos muy grandes como el elefante ¿No? La homeostasis ¿Puedes leer coral, por favor? Mantenimiento de la temperatura mantenimiento del balance de sales termorregulación es la regulación del calor y frío osmoregulación regulación del agua e iones Así es Nosotros a grandes rasgos lo único que necesitamos saber es que la homeostasis es una regulación de nuestros procesos internos Entonces ¿Te acuerdas? Abigail Ay, chistos no me he aprendido los apellidos sé que hay dos Abigail ¿Hay una Abigail Che? ¿O es sí, verdad? Sí Ok, ya vi ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era homeostasis? Ay no me acuerdo pero creo que lo tengo apuntado Sí, lo puedes leer no hay problema Yo igual lo tengo apuntado A ver La otra vez ¿Cuál es tu apellido? Bencomo Chan Bencomo Chan Ok Es la regulación del ambiente interno de un organismo Así es ¿Te acuerdas que habíamos dicho el ejemplo de hacer ejercicio? Sí por la temperatura y cómo se va este pues adaptando nuestro cuerpo bueno nuestro cuerpo por decir Exactamente y obviamente sudamos para que nuestro cuerpo se refresque por el calor que están generando nuestros músculos Básicamente homeostasis es eso Esos son los procesos que nuestro cuerpo va a hacer para mantener un equilibrio y que por ejemplo no estemos muy acalorados o que no tengamos mucho frío etcétera ¿No? Son las respuestas que tiene nuestro cuerpo hacia ciertas condiciones del ambiente Dice ahí que podemos lo podemos dividir en dos ya específicamente que es la termorregulación que es el clásico ¿No? Cómo nuestro cuerpo controla el frío y el calor y la osmoregulación que es como nuestro cuerpo controla la cantidad de agua y sales y eso lo hacen a través del sistema urinario ¿Ok? Nosotros estamos constituidos en un 70% de agua pero pues esa agua aunque está incluida en nuestra sangre y en nuestros órganos toda el agua que tomamos tiene que pasar por un proceso de osmoregulación y eso lo hacen los riñones los riñones limpian aprovechan todo lo que se tenga que aprovechar de los líquidos y liberan el agua con sales minerales que no te sirven recordemos que el agua por más purificada que esté siempre tiene sales minerales tiene sodio en pequeñas cantidades pero pues aún así lo tiene es parte de su proceso de purificación entonces realmente es muy difícil encontrar un agua que no tenga nada de llo ok eh a ver entonces chicos no me estoy aprendiendo sus nombres pero quiero que lea alguien más porque como siempre me aparecen las mismas personas adelante ya no puedo ver a los demás entonces Eduard ¿me escuchas? Eduard ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? muchachos no puede ser creo que Andrés hay un Andrés ¿verdad? muchachos no puede ser que no estén Dafne ¿no estás por ahí? ¿qué puedas leer por favor? tal vez no me sirve el micrófono había otro Emiliano ¿estás por ahí? soy el único profe no ah no es de Manuel perdón ¿eres Emiliano? hay un Emanuel ¿verdad? tampoco ok tendré que recoger a otra persona Jorge ¿estás por ahí? ando profe ok Jorge ok este es un ejemplo de organización ¿recuerdas cuáles son las partes principales de una planta? puedes ver la imagen y me dices sí dice hojas base de foliar tallo cuello de la raíz raíz principal raíces sistema radical y flor exactamente vamos a ver que todos los organismos estamos organizados por estructuras si pensamos en una planta tiene un sistema radicular que es todo lo que tenga que ver con la raíz la principal y las secundarias tiene un sistema de soporte que es su tallo como en nuestro caso sería el torso de nuestro cuerpo tiene extremidades en nuestro caso son las piernas y los brazos en el caso de una planta son las ramas que contienen hojas para fotosíntesis nosotros tenemos órganos de reproducción sexual y la planta también cuando es temporada de reproducción sale la flor que es su forma de reproducción que puede ser sexual o asexual pero por lo general sepan ustedes que cuando vean las flores de una planta es porque esa planta se puede reproducir de manera sexual ok las flores se fecundan forman frutos y dentro de los frutos hay semillas que tienen nuevas plantas así es como funciona o lleguemos a la parte de botánica nos vamos a centrar en eso ok eso es más o menos lo que nos platicaba su compañera al principio sobre la organización tenemos los organismos unicelulares que son una sola célula pluricelulares que son de varias y hay perdón y básicamente la teoría celular nos dice que todos estamos compuestos de una o más células ya sabemos que los que son una célula son microorganismos como por lo general las bacterias o los virus que aunque no son células están constituidos de una unidad y nosotros verdad y los demás organismos que estamos formados de conjuntos de células ok que se especializan para formar tejidos órganos etc ok recordemos que donde está nuestra información hereditaria en nuestras células por eso si ustedes han escuchado sobre la clonación se puede hacer casi con cualquier residuo genético o sea de ADN puede ser el cabello las uñas ok ¿por qué? porque ahí hay células y no importa de qué parte de tu cuerpo vengan todas tienen información sobre tu genética ok sobre tu genoma se le llama que es toda tu información genética ok no vamos a ver todavía esto que son las partes de una célula pero cada una tiene los organelos que cuando lleguemos a esa parte vamos a ver que son pero básicamente si pensamos por ejemplo en una bacteria también tiene sus propios organeles ok es decir tiene diferentes capas tiene su ADN no tiene un núcleo pero tiene estructuras que son parecidas a un núcleo en el caso de una célula animal esta es una bacteria es un microorganismo constituido de una sola célula pero sus estructuras son diferentes a la de una célula convencional ok eso ya es una célula animal y si se dan cuenta es completamente diferente esto es un organismo vivo que actúa por sí solo esto es parte de un organismo vivo ok y aunque actúa por sí solo realmente está o sea sirve para formar algo más ok de hecho esto que ustedes están viendo es un espermatozoide ok entonces tiene ahí su colita como se dan cuenta y en lo que es el cuerpo principal de la célula están todas las demás características el núcleo el ribosoma el aparato de goji perdón los retículos endoplasmáticos o lleguemos a la parte de las células y los vamos a ver entonces no vayan a pensar que el espermatozoide es como una bacteria es una sola célula ok se mueve porque su configuración genética se lo permite pero no es o sea no quiero que piensen que tiene ahora sí como que un sistema nervioso como una como una bacteria ok una bacteria pues es un es un organismo de verdad singular ok entonces actúa de acuerdo a su instinto animal valga la pregunta siendo una bacteria en cambio el espermatozoide es como una célula que está programada para hacer algo ok entonces si se mueve es porque sí está programada para moverse pero no significa que tenga un sistema digestivo un sistema excretor como lo tiene una bacteria ok entonces no vayan a confundir eso los óvulos y los espermatozoides siguen siendo células no tienen ningún tipo de sistema porque no son organismos solamente son células entonces cuando ellos entran en contacto y van multiplicándose es cuando ya forman a un organismo ahora sí pero individualmente ninguno de los dos tiene pues ahora sí que o sea entre los dos forman la vida pero de manera singular solamente son células ok por eso recuerden que ellos son descartables y se reproducen a un mayor número que cualquier otro tipo de células entonces de hecho es lo que les comentaba ayer tenemos diferentes células en todo el cuerpo cada una tiene su propio nombre si están por ejemplo en los músculos en las células musculares cada una tiene sus diferentes forma un tejido diferente el tejido nervioso formado por neuronas tejido espitelial por células de la piel tejido conectivo por las células de las articulaciones y el muscular por las fibras que son células musculares ok ahí están los órganos que realmente en este caso pues son todos los del sistema digestivo y nuestro sistema digestivo pues ya forma a todo el organismo ¿no? el sistema muscular ahí está nuestro sistema circulatorio y pues también hablamos del crecimiento de desarrollo ok crecimiento recuerden que es el aumento en tamaño ok cuando un organismo ya está vivo y en el caso de las plantas nada más recordar que el crecimiento es indeterminado ok las plantas no tienen no son como nosotros nosotros hay una edad en la que decimos hasta aquí va a ser nuestro crecimiento y no vamos a aumentar más en tamaño las plantas no las plantas crecen toda su vida y crecen y crecen y crecen porque su crecimiento es indeterminado ok depende de la especie el máximo de tamaño pero tú lo puedes cortar y seguirá creciendo porque tiene esa característica ya el desarrollo no es aumento en tamaño sino simplemente la madurez de un organismo desde su edad temprana hasta su edad adulta ok ya habíamos definido que es crecimiento y desarrollo ya vimos que es aumento en tamaño el desarrollo incluye toda la madurez del organismo eso pues bueno ya sabemos todos que esas son las primeras etapas de la vida van de la mano el crecimiento y el desarrollo al mismo tiempo ok el metabolismo básicamente es yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar y lo podemos continuar en la siguiente clase de todas maneras les quiero comentar no se preocupen luego les voy a seguir compartiéndolas ya así que no se preocupen por copiar nada más les voy a comentar chicos estén pendientes del muro de la clase a lo mejor les dejo una actividad pero que sean preguntas muy sencillitas voy a tratar de descubrir cómo es que genera el Classroom las calificaciones lo voy a estar explorando porque ya me había acostumbrado bueno no sé si ustedes recuerdan la plataforma de la escuela ya estaba muy familiarizado con esa entonces era muy fácil cómo te daban las tareas los puntajes el Classroom funciona bastante parecido de hecho funciona bastante bien nada más que le tengo que ir explorando todas las opciones entonces mi idea es ponerles un cuestionario cuando mucho no sé como de 7 preguntas y que sea su primera ok la pueden contestar con sus con sus anotaciones y realmente les va a servir para un repaso recuerden que al final les planeo poner una predilla pero pues realmente va a estar relacionada con todo lo que ya y siempre vamos a repasar para que recordemos ¿alguien tiene alguna duda? lo que sea me quedé con la duda de si había otro Emiliano pero ella me dijo Emiliano que no que él es el único ah ya ya vi que Eduard me mandó un mensaje de que no puede hablar ay muchachos qué pena me gusta que todos participen yo sé que es difícil Emiliano Chable ah no es Emanuel Emanuel Ken pensé que era otro Emiliano es que hay un salón en donde hay dos Emilianos locura así como aquí hay dos Adis entonces Tania igual no lo he escuchado pero pues bueno ya la próxima clase va a estar molestando igual que a Vale a Montse a Mario a Manuel a todos los que no mencionan y pues si pueden chicos creen si ustedes es un grupo de WhatsApp y comuníquense por ahí y en tareas apóyense con eso yo creo que para ustedes va a ser muy fácil ¿qué pasa Manuel? es Emanuel Zen Zen o Ken? ok si Emanuel lo siento pero pues ya creo que te pregunté pero pues ya no me contestaste entonces está bien chicos hasta aquí lo vamos a dejar entonces si no tienen ninguna duda y todo está bien pues nos veríamos yo creo que hasta el lunes esta fue nuestra tercera clase solo tenemos tres a la semana ok entonces nos vemos chicos cuídense bueno 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 y y y y y Gracias por ver el video.